A todos y a todas, muchas gracias a todos los medios por asistir a nuestra convocatoria. Como sabéis, bueno, os hemos emplazado a vernos hoy aquí en Casa de la Música porque hoy presentamos la octava edición del Festival de Cultura Urbana Switch on Madrid. Es el cuarto año consecutivo que se celebra en Fuelabrada y bueno, la verdad es que desde el Ayuntamiento estamos muy contentos y muy satisfechos pues de esta nueva colaboración que además me comentaba Laura que es la organizadora y bueno, pues que va a ser un año cargado de sorpresas y con muchas novedades donde vamos a superar las expectativas. Estamos muy contentos y muy satisfechos por dos motivos fundamentalmente. Lo primero pues como ciudad, para Fuelabrada, es importantísimo que este festival, que esta actividad de cultura urbana que es la más grande que se desarrolla en España, que es un referente nacional, pues se celebre en nuestra ciudad. Un festival que fundamentalmente está dirigido para la gente joven de entre 12 y 35 años pero que tiene actividades y está cargado de actividades que yo creo que podríamos decir que es un festival en realidad para todos los públicos. Luego Laura nos explicará más en detalle y que bueno, que hay actividades también para el público infantil y que van a poder disfrutar todas las familias de nuestra ciudad. Se desarrolla, como en ediciones anteriores, la del año pasado concretamente, en dos puntos de la ciudad, en el pabellón Fernando Martín, donde se celebra el Campeonato Nacional de Danza Urbana que por primera vez este año la entrada va a ser gratuita para todos los residentes en Fuelabrada, para todos nuestros vecinos y vecinas. Y luego bajo el paraguas del Campeonato Nacional de Danza Urbana se han diseñado, se han programado una potente batería de actividades que va a desarrollarse fundamentalmente en la Plaza Constitución. Beatriz Peñalver, concejala de Juventud e Infancia, ahora después detallará estas actividades pero yo voy a hacer un breve resumen para lo cual tengo que tirar de chuleta porque hay un montón de actividades y no me las de todas de memoria. Bueno, como os decía, un potente programa de actividades de arte y cultura urbana que se desarrollará en Plaza Constitución. Quiero destacar que el sábado 6 de mayo habrá seis conciertos gratuitos y los vecinos y vecinas podrán disfrutar del conciertazo de Petazeta, entre otros. Habrá talleres, exhibiciones de graffiti, de BMX, de skate, batallas de gallos, sesiones de DJs, masterclass y también como novedad este año participa una escuela de baile de la ciudad que se llama Ojana que también es una novedad que la organización de Switchon ha considerado junto con la colaboración con la Concejalía de Juventud que era interesante que participase en esta edición. Esperamos, como decía, una gran afluencia y bueno, yo voy a dejaros con Esther que también forma parte de la organización de Switchon para que, bueno, os cuente más detalles sobre este festival, como os decía, muy satisfechos y muy contentos de que volvamos a contar con esta gran cita para el arte y la cultura urbana en nuestra ciudad. Esther, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. Gracias a Mónica Sebastián, Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura de Fuenlabrada, a Beatriz Peñalver, Concejala de Juventud e Infancia, por estar aquí y apoyar este proyecto. Bueno, para comentar algunas cosas que Mónica no ha comentado. Este año es la primera vez que habrá más de 250 grupos de baile. Son muchas personas, muchos grupos, que este año, bueno, pues Laura ha logrado unir un año más. Esta es la octava edición. También, bueno, volvemos a superar las cifras de asistencia. Este año habrá más de 12.000 asistentes entre bailarines y aficionados durante los tres días del festival. También, aparte de, bueno, pues que es un campeonato de danza urbana, suma un festival de música que también quiere, pues, aportar más actividades, no solamente el campeonato. Va a haber conciertos, como bien ha comentado Mónica. El sábado, desde las 8 y media de la tarde, va a haber conciertos. Y el plato fuerte este año es el artista canaria Petazeta, que, bueno, pues creemos que va a tener mucho éxito. Y no sé si comentar algún dato más que no haya dado Mónica. Si queréis, damos paso a un vídeo que va a explicar, bueno, hacer un resumen de lo que es este campeonato para que veáis lo que está por llegar. Bienvenidos al SISO, amigos y venidos. SISO, amigos y venidos. Bueno, el festival es el 5, 6, 7 de mayo, son tres días, como he dicho antes. Y Laura, que es la organizadora, si quiere nos da más detalles del festival. Bueno, creo que iba a continuar primero Bea y luego acabaré yo, pues si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Bien, bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como bien decían Mónica y Esther, Switch on Madrid se vuelve a celebrar una vez más en Fuenlabrada, los días 5, 6 y 7 de mayo. Y voy a relatar un poquito la programación de estos tres días un poquito más en detalle. Empezamos el viernes 5 de mayo, en torno a las 5 y media de la tarde, hasta las 9 y media de la noche, tendremos actividades en Plaza de Constitución, que como bien hemos comentado antes, pues empezaremos con la exhibición de BMX y la exhibición de skate, además de los talleres de graffiti, una sesión de DJ, como no puede ser de otra manera, con Frankenstein DJ. También contaremos con la Breaking Shipper y terminaremos con la animación y show. El sábado 6 de mayo empezamos la programación bien potente a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche aproximadamente. Por la mañana empezamos con baile, con el show de la Escuela Ojana, escuela de aquí de Fuenlabrada, que nos deleitará con su arte, y continuamos con dos masterclass colectivas, en las que contaremos con Andrei Stilett y Precious Álvarez. También contaremos con talleres, además de las Battle Freestyle de One to One, que llevan un premio económico este año, y además una sorpresa para los finalistas. Y terminaremos con los conciertos que, como bien han dicho, cerrará Petazeta, pero también tenemos a DJ Juanco, a Isa, Deo, Toncalde, entre otros, y también este, durante el día del 6 de mayo, el Fernando Martín empezará con la competición de baile. Para finalizar, el domingo 7 de mayo, de las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente, seguiremos contando con numerosos talleres, fotomatón, las Battle Breaking de dos contra dos, y como no podría ser de otra manera, con la Titan Battle de la Asociación Juvenil Aldava, que hace poquito celebraron aquí la final de la Titan Battle, los dos finalistas participarán en esta batalla. También contaremos con DJ Fento, y terminamos también con el campeonato en el Fernando Martín durante todo el día. Y, pues por mi parte, desearos veros a todos en el campeonato y en el festival, que lo disfrutéis, y finalmente ya dejo a Laura que termine comentándonos algunas sorpresas también. Bueno, creo que está un poco comentado ya todo, ¿no? Creo que ya está muy hecha la escaleta, creo que estáis todos invitados, ya todo el mundo, incluso ya, como ha dicho Mónica, la gente de Fuenlabrada, tendremos entradas para la gente que reside aquí en Fuenlabrada, podrá asistir, obviamente, tanto a todas las actividades que tenemos en el exterior, que son gratuitas para todo el mundo, podrán tener ese acceso gratuito al pabellón Fernando Martín, para ver también por dentro lo que es el campeonato. Entonces, bueno, pues la gente que no esté muy familiarizada con el mundo de los campeonatos, hay muchísimos campeonatos en toda España, en Madrid también hay un montón, pero creo que sí que es verdad que la diferenciación que tiene el switchón, aparte de todos los años que llevamos, que ya tenemos un largo recorrido, porque ya vamos a por la octava edición, bueno, creo que tiene algo diferenciador, que apuesta no solo por lo que es el campeonato en sí, sino que tiene muchas más actividades. Al final lo que tratamos es de hacer un festival de cultura urbana y no solo centrarnos en el baile, pero no olvidamos este foco del baile, porque, por ejemplo, la gente que viene a cantar está, entre comillas, obligada a traer cuerpo de baile, ya que, bueno, pues al final creo que dentro de la cultura el baile muchas veces es lo olvidado, entre comillas, siempre los bailarines estamos en segundo plano, y bueno, pues también es para darle esta relevancia y que de verdad es algo importante y que se vaya teniendo en cuenta cada vez más en España. Bueno, pues artistas como Petazeta, que es una de las artistas que viene este año, que obviamente es el plato fuerte de los conciertos, igual, ¿no? Apuesta por bailarines y tratamos de potenciar y dar mucha visibilidad a la importancia que tienen todos los bailarines en este ámbito. Y bueno, pues desde luego este año también como novedad contamos el domingo con unas batallas de breakdance que no se habían incluido hasta ahora. Es algo que creemos que también es muy importante porque de cara al año que viene se ha hecho deporte olímpico, irán a olimpiadas, y tendremos gente entre el jurado que de hecho están en la federación y estarán representando probablemente el año que viene las olimpiadas a España, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que cada vez vamos creciendo más de la mano siempre, ¿no?, de Fuenlabrada. Ya llevamos cuatro años aquí. La intención es seguir siendo esto como sede, ¿no? Porque, bueno, pues como hemos dicho siempre, a nivel de infraestructura y de las ayudas que nos prestan, creo que es una colaboración que la intención es que siga a lo largo y que creemos que se puede crear en... Ya es un referente nacional, pero... Bueno, pues a nivel de baile ya nos conoce como toda España, por decirlo de manera, pero ahora hagamos que sea un festival a nivel nacional referente sin duda y que Fuenlabrada durante ese fin de semana sea el punto de mira de toda España y que lo comparta todo el mundo y que lo puedan disfrutar, ya que podemos permitir todo este tipo de actividades gratuitas, ¿no? Bueno, pues... Sí, si queréis ahora realizar alguna pregunta. La primera pregunta es que son ocho años, si tuvierais que... La primera pregunta es que son ocho años, si tuvierais que hacer un balance en la evolución de este festival desde que comenzó hasta ahora, ¿cuál sería ese balance? Y han mencionado que el Breakdown es una de las cosas nuevas que aparece esta batalla, no sé si hay algunos elementos nuevos que también distingan esta edición de las anteriores. Pues mira, la evolución en sí, nosotros empezamos en el 2014, hace ya bastantes años, bueno, empezando porque yo empecé, tenía 20 años, era como un poco, entre comillas, un juego, ¿no? Algo porque yo bailaba y quería hacer algo diferente. Y cuando empezamos, durante los cinco primeros años, seis más o menos, las seis primeras ediciones han sido prácticamente solo, exclusivamente, un campeonato de danza. A raíz del año pasado y con la colaboración que tenemos con Fuenlabrada, pues hemos apostado y gracias a su colaboración hemos empezado a crear un festival de cultura urbana y no solo un campeonato. Y creo que este año, sobre todo, es un punto de inflexión porque, bueno, hemos apostado por artistas muy potentes como Vuelvo a Repetir Petazeta y volvemos a meter este tipo de actividades nuevas que creo que pueden llamar mucho la atención como puede ser el breakdance. Y bueno, al final, dentro del skate, del graffiti y tal, todos los artistas que van a venir son referentes de BMX, por ejemplo, viene Varo Hernández que es el campeón europeo de BMX Flat, ¿no? O sea, que en cada una de las actividades contamos con todo tipo de artistas que son referentes a nivel nacional. Yo quiero hacer un apunte, si me dejas, Laura. Creo que una de las cosas más importantes que el festival ha logrado, el campeonato de danza urbana ha logrado, es cada año ir aumentando las cifras de asistencia. O sea, cada año asiste más gente, hay más bailarinas que quieren participar y más aficionados que quieren venir al festival. Este año son más de 250 grupos, como he comentado antes y yo creo que eso es otro de los logros de Laura que ha conseguido hasta esta octava edición. ¿Nada más? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues ahora os vamos a dar paso porque vamos a realizar una actuación. es una artista emergente que está empezando, se llama Vanila, ¿vale? Para que os la apuntéis todos, es una artista que va a dar mucho que hablar, será la persona que abra el próximo sábado a las ocho y media los conciertos, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí tenemos una pequeña demostración de lo que tendremos el sábado en los conciertos para que veáis un poco el tema de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!